¡Suscríbete al canal! ...y sobre todo el cariño y sobre todo el entusiasmo desbordado por lo que va a hacer esta noche el boxeo con la pelea del boy encabezando. Así señores, comenzamos a gala, Box Azteca 7 en la casa del boxeo. ¡Box Azteca! ...de toda la República Mexicana ubicados en Tapachula, Chiapas. Aquí está, por supuesto, sí, encabezados el Box Azteca Team por Julio César Chávez González. La magia del campeón, el CRI, está presente. ¿Qué me dicen también? De otro tres veces campeón del mundo con la marca de Marco, Marco Antonio Barrera. Aquí también Eduardo Ramazón Don Lama, con la tarjeta de Don Lama. La analista, por excelencia, y por supuesto, Rodolfo Vargas Larrador, su servidor, Carlos Alberto Aguilar, todo el equipo Box Azteca 7 de la casa del boxeo. El box Azteca 10. Pues ya está el anuncio oficial que hace justamente Lupe Contreras. Aparece Jocelyn Arroyo. La verdad es que Jocelyn ha dejado perfectamente claro la herencia del boxeo que tiene en su familia, mi Julio. Y hoy la veo muy contenta. Sí, porque va a reaparecer, Carlos. Va a reaparecer después de un tiempo sin pelear. Y creo que ya nos hacía falta una peleadora como ella. Sí, definitivo. Don Lama, ¿qué ves en Jocelyn? Jocelyn es ya una figura del boxeo. Un poco por lo boxístico, por lo deportivo que tiene perfectamente desarrollado y un potencial enorme para el futuro. Y otro poco por su simpatía. Es una muchacha carismática que le llega a la gente y la gente la acepta. Vamos por buen camino. Sí, el tono de su pelo, de su uniforme, todo eso se involucra, ¿no? Todo, todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está la presentación estelar de Lupe Contreras, Jocelyn Arroyo. Esto es un hervidero. Nos encontramos en el Palenque de la Feria, en Tapachula, en Chiapas. Ya van a las instrucciones. Así que se espera un gran combate. Mucha atención con Jocelyn Arroyo. Atención definitiva, por supuesto. Marco, ¿la conoces? Perfecto, es tu paisana. Sí, claro que sí. Es una peleadora muy completa. Tiene muy buen boxeo. Cuando de repente se empieza a parar a fajar. Le gusta dar espectáculo. Y en verdad que es lo mejor que tenemos aquí en Guadalajas. Pero quiero aprovechar para mandar una felicitación a mi hija Jimena Barrera por sus nueve años. Muchas felicidades, mi reina. Un beso. Felicidades a Jimena, a toda la familia Barrera. Su padre regresará el domingo allí a festejar, ¿no? Claro que sí. Ahí vamos a estar porque le vamos a dar el abrazo ya que estuvimos con lo de campeona Azteca. Definitivo. Julio. Yo también le mando un beso con todo respeto a Jimena Barrera. A Jimena Barrera. Sonora de campana, señores. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Todo el equipo de Box Azteca 7 en la casa del boxeo. Y sí, por supuesto, ustedes ya lo saben, un campeón pone a temprano a su rival. Tecate, patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y bien metiendo la mano derecha ahí Jocelyn Arroyo. Acosó recibo del impacto su rival. Esta jovencita Elizabeth Muñoz de la capital de la República Mexicana. Mayor estatura, mayor alcance de Jocelyn Arroyo. Que viste la pantaloneta en color rojo. Los vivos son en el dorado. Mientras que su adversaria tiene la pantaloneta en color negro. Está desde luego con cierto temor. Ya sintió el poder de los puños de Jocelyn. Y otra vez metiendo ahí la mano izquierda machacando. Tiene velocidad. Vemos en Jocelyn Julio César Chávez. Fíjate, Rodolfo, que veo una Jocelyn Arroyo muy agresiva. La veo mucho mejor que en otras peleas. La veo más asentada. Creo que está tirando muy buenas combinaciones. Y se ve, se ve, se ve que quiere terminar la pelea rápido. Por lo pronto mostrando también buenas dotes defensivas ahí con ese juego de cintura. Mucha movilidad la que está presentando Jocelyn Arroyo. Vuelve a castigar aquí a Elizabeth Muñoz. Y también le mete la mano derecha en forma de óper. Marco Barrera, te escucho. Muy bien, Jocelyn Arroyo. Ahí está saliendo a agarrar, empezar. Cambió todo su estilo. Ella salía a moverse, a agarrar la distancia. Pero ahí salió a fajarse, agarrándola muy bien con ese jab. Rematándola con óper. Se va para atrás Elizabeth Muñoz, la cual levanta la mano. Y está esperando nada más los bombazos de la princesa Tapatía. Ha sido un buen primer capítulo aquí para Jocelyn Arroyo. Otra vez metiendo las manos. Ya no sabe por dónde van a llegar los impactos. Elizabeth Muñoz, que ha estado preocupada más por no recibir que por dar algún impacto. Ha sido muy tibio su intento de conectar un buen primer episodio de Jocelyn. Y ahí poniendo la rúbrica en Amazon con la mano derecha. Jocelyn es mucha peleadora para Elizabeth Muñoz, que no tiene ni idea de cómo hacer para quitarse de encima la tormenta. Otra vez castigando a la región blanda. Llega la campana. Se fue el primero aquí en Tapachula, Chiapa. Aquí estamos de regreso, señores. Este es Jocelyn Arroyo, su padre ahí en la esquina. Que vemos inmediato la marca, la marca, ese Marco Barrera. Ahí estamos viendo cómo Jocelyn Arroyo sale muy bien, muy bien plantada, agarrando esas combinaciones de mano izquierda. Ahí vemos cómo se va el abrazo, empieza a salir con la distancia. Pero lo que sí está Elizabeth Muñoz, no siente lo duro, sino lo tupido. Empezar a mover la cintura, se va hacia atrás. Le deja toda la iniciativa a una Jocelyn. La princesa Tapatía está saliendo a meter presión y quiere terminar rápido esto. Definitivo. Vi a una Jocelyn que perdió ligeramente la distancia. Julio, necesita meterse un poquito más ahí. Bueno, sí, tiene que tener cuidado en los cambios de golpes porque es bastante alta para Elizabeth Muñoz. Definitivo zona de la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, la Malamita. 10 puntos para Jocelyn Arroyo, 9 puntos para Elizabeth Muñoz. Fíjense en el trabajo de izquierda. Es una mano educada en Jocelyn Arroyo y marca el ritmo de la pelea. Sí, tiene resorteo en las piernas, sabe trabajar, sabe mover las combinaciones. Vean nada más, se estira y presciende la espalda para tratar de alcanzar a su rival. Y termina por encontrar la mejor distancia ahora. Mete bonita combinación. Inició con izquierda, remata justamente con óper de derecha, Julio. Sí, fíjate, hace rato le vi. Fíjate, 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 Carlitos, muy bien. Cuando se aproxima Elizabeth Muñoz, fíjate cómo la recibe con óper de derecha y luego la agarra con ese gancho muy bien arriba. Fíjate que ayer pues tembló aquí en la ciudad de Tapachula. Y vaya que tembló, ¿eh? Saltaste de la cama, mi Julio. La verdad, sí. Llegaste en tres segundos justamente a la puerta del hotel donde estamos. Y ahí estaba Jocelyn, me dijo voy a noquear, me siento bastante fuerte. Y estaba súper espantada también por el movimiento. Lama. Insiste Jocelyn, pero no se ha lanzado a fondo todavía. Le ha perdonado con la derecha lo que puede hacer y en algún momento la va a tirar con la fuerza que ella sabe. Y termina por meter la izquierda en dos ocasiones. A metralla justamente con gancho. En dos ocasiones termina por levantarle el rostro a Elizabeth. Que hasta el momento la Muñoz no ha podido acomodarse. No ha tenido sentido arriba del cuadrilátero, Marco. Sí, no le ha dado oportunidad por esos bombazos que está tirando ahí Jocelyn Arroyo. La cual le está agarrando muy bien. Moviendo la cintura antes de empezar a entrar. Y vemos cómo se resortea para tirarle ese gancho de izquierda. Rematándolo arriba con la misma izquierda. Fíjate, este es un recurso del boxeo. Quedó amarrada en el brazo de Elizabeth. Hizo una pausa y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Y ocupa salir. Y mete una muy buena combinación otra vez de izquierda y derecha, Julio. Sí, fíjate, fíjate, Carlitos. Creo que Jocelyn debe manejar su distancia, Carlitos. Porque cuando se mete en corto, es cuando tiene problemas con la chaparita Elizabeth Muñoz. Sí, definitivo. Otra vez intenta. Termina por meter buena combinación. Le levanta el rostro. La remata con derecha. Suena la campana. ¡Ay, tiro! ¡Cómo no! ¡En la casa! ¡En la casa del boxeo! Estamos de regreso aquí en Tapachula, Chiapas. ¡Qué ambientazo, mi Julio! ¡Arráncate con la magia del campeón! Sí, Rodolfo, un lleno a reventar aquí en Tapachula. Chiapas, fíjate que muy bien Jocelyn, Jocelyn Arroyo, manejando bien su distancia. Tiene un poco de problema, Rodolfo, solamente cuando se pone a cambiar golpes, ya que es bastante bajita Elizabeth Muñoz. Creo que Elizabeth debe de agarrar su distancia, manejar ese jack y manejar ese cruzado de derecha. Aquí afinando ya los últimos detalles, el tercero sobre la superficie. Cabe y Peralta, llega la campana y también llega la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jocelyn Arroyo, 9 puntos para Elizabeth Muñoz. Esta última, la Muñoz, ha logrado escabullirse a lo largo de dos rounds. Tiene que apretarla un poquito Jocelyn y a ver qué pasa cuando la apriete. Salió con determinación Elizabeth Muñoz y ahí la recibió la princesa Tapatía con una ráfaga impresionante. Logró conectar en varias oportunidades. No hay que perder frecuencia de golpes por un instante. Amarra simplemente los puños Jocelyn, pero se alista a soltar la combinación. Cuidado con el choque de cabezas, una y otra. Alcanzó a conectar. Cabe y Peralta pide mayor cuidado Julio César Chávez. Sí, mira Rodolfo, creo que Jocelyn debe manejar la distancia porque cuando cambia golpes, acuérdate Rodolfo, que la mano perilla es de chiste. Y un volado de derecha de Elizabeth Muñoz puede cambiar la pelea, pero esperemos que no. Creo que Jocelyn está haciendo muy buen trabajo de mano izquierda y a veces manejando ese uppery y ese gancho arriba. Mira, fíjate Rodolfo, cómo tiene ya el ojo inflamado Elizabeth Muñoz. Así es, es un hematoma impresionante el que tiene ahí en el fútbol izquierdo y remacha ahí precisamente Jocelyn a la región afectada. Saludos a todos los curiosos tuiteros que siguen Box Azteca 7. Ahí está el Twitter de la casa del boxeo a Carlos Gómez y sus botamorfos. Mauricio Tejeda en Comalcalco, muy cerca aquí en Tabasco. José Canán en Pachuca, Hidalgo Héctor y Sergio Vargas en Lomas Verdes allá en el Estado de México. Así está Jocelyn dando cátedra muy lastimada. No sé si va a poder salir al siguiente capítulo. Marco Barrera es una inflamación severa la que tiene Elizabeth Muñoz. Impresionante el rostro al lado izquierdo, ella muy hinchada. Vamos a la princesa Tapatía encima de ella. Quiere responderle aquí toda la gente en Chiapas porque quiere dar espectáculo. Ahí va nuevamente, va caminando hacia adelante. Está empezando a agarrar su distancia, pero ya lo que es Elizabeth Muñoz está yendo para atrás. Así es, la está midiendo, la está cazando ya. Y qué derechazo ahí en forma de hopper. La recibió entrando y así le pone rúbrica a este tercer capítulo aquí en Tapachula en Chiapas, la princesa Tapatía. Señores de vuelta, vean nada más qué inflamación trae en el ojo. Y vimos de qué era. Es un jab que dispara como si fuera un recto poderosísimo Jocelyn. La marca, la marca es de Marco Antonio Barrera. Bueno, estamos viendo ya como la princesa Tapatía se adueñó de toda la situación, cambiando la combinación. En este round salió a cambiarle, después del jab le empezó a levantar con un óper de mano derecha que le empezó a lastimar más. Pero ese jab, donde está empezando a agarrar ahí su distancia, vemos ese cabezazo ahí que se dieron. Pero pues, Elizabeth Muñoz está dándole nada más por mucha valentía que ella tiene. Pero la princesa Tapatía se adueñó de las acciones. Se adueñó completamente. Son a la capa, señores, la única tarjeta, sí, la más prestigiada, la que todo mundo desea, quiere y ve, la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para Jocelyn Arroyo, 9 puntos para Elizabeth Muñoz. Jocelyn está en su peligro a esta rival y a todas las rivales que transita con cierta comodidad en el boxeo. Le pegan más en los entrenamientos que en pelea. Sí, definitivo. Jocelyn está, vaya, le exigimos tomar la distancia, la tomó perfecta. Ya calculó en tiempo, en espacio lo que hay para atacar con óper, lo que hay para atacar con izquierda. Y en el caso de Elizabeth Muñoz, ya no sabe justamente dónde le llegan. Se le está cerrando el ojo y perder visibilidad está completamente marcado que en el boxeo deja una gran puerta abierta para el knockout, Julio. Sí, está como en chino. Está como en chino, la verdad. Pero fíjate cómo la recibe con ese, cuando entra, cuando entra Elizabeth Muñoz, fíjate cómo la recibe con ese óper de derecha. Le falta rematarla un poquito abajo con el gancho y luego rematarla arriba. Pero genera perfectamente ese campo de atracción, que es lo que sucede, que se mete Elizabeth, entonces ella dispara en corto. Por ende, le queda un golpe perfecto y termina por hacerle demasiado daño a Elizabeth, que sigue marcando la diferencia, pero yendo hacia atrás. No hay posibilidad para ella. Entra con combinación, señores, otra vez la recibe con óper. Intenta abajo, lo hizo con izquierda, manda derecha, que termina por castigarla. Un golpe descendente, iba de arriba hacia abajo, Marco. Ahí estamos viendo cómo Elizabeth Muñoz ya está perdiendo la visibilidad del lado izquierdo, caminando hacia allá. Ya la princesa Tapatía la quiere estar cerrando ahí. Le empieza a agarrar a su distancia con 1-2 y ahí vemos, agarra su tiempo, le tira el jab y le remata con esa mano derecha por arriba. Y sabes qué, no está repitiendo combinaciones. Banza de repente el 1-2, de repente abre con óper, de repente abre con la misma derecha. En este momento no hay oposición de la Muñoz, no hace nada que pueda ponerla en peligro. Entonces me gustaría que Jocelyn hiciera un cambio de ritmo en la pelea. Tiene que hacerlo para intentar escenarios diferentes. Sí, y buscar noquear. A mí me gustaría que pararan la pelea, Carlitos, la verdad, porque está muy inflamada del pómulo y ya casi no ve. Y no tiene caso que la sigan golpeando. Y va hacia adelante, Jocelyn termina por encerrarla cuando justamente suena la campana a través de Boxa Azteca 7. Jocelyn es muy lastimadísimo. Estamos de regreso, mi querido Julio César Chávez. Van a parar la pelea, ya le están quitando los guantes a Elizabeth Muñoz. Me parece que es una medida adecuada, acertada. Ya no tenía ningún caso que continuara esta contienda. Buena demostración de Jocelyn Arroyo. Definitivo, Rodolfo, creo que nos dio una muy buena demostración de boxeo. Y sobre todo, sobre todo a Rodolfo y Carlitos, que se le dio poder ahora. Fíjate que sí, la vi con bastante poder. La vi bien. Creo que Jocelyn va a necesitar que le incrementen la fuerza y el nivel de las boxeadoras. Es difícil encontrar boxeadoras tan altas como es Jocelyn Lama, pero me parece que va caminando perfecto. Jocelyn es demasiado superior a todas sus oponentes, porque naturalmente le tienen que poner gente de récords más o menos parecido. Pero ella está para cosas mayores. Creo que poco a poco ya hay que ir soltándola. Sí, definitivo. Bueno, juntamos las marcas, la tarjeta de Dolama, la magia del campeón, la marca de Marco. Esta es Jocelyn Arroyo. ¿Cómo la quiere la gente? Simpática, agradable, con carisma. Guapa ella también. Bueno, pues, la princesa Tapatío. Fíjate, Carlitos, que ayer le dije, bromeando, ¿sabes qué? Dijo, dijo, dijo que te iba a noquear. Y pues, por eso que salió, salió muy agresiva. Bueno, pues, hasta te vino a brindar como que la pelea, mi Julio, y terminó por hacerte como un gesto de, ahí está, ¿ya ves? Acabé, gané y lo hice. Ahí está, señores, sigue celebrando. Y en el caso de Elizabeth Muñoz, tremendo impacto entre Rosetón de Cabeza y una de los varios jabs que terminó por lanzarle. Ahí está justamente Jocelyn Arroyo, la princesa Tapatía. Jocelyn Arroyo, la princesa Tapatía Tienes muy cerrado, loco, échale ganas, tienes que subir la guardia, uno más. Sí, hijo, no tiene caso. Uno más y ya. Cerradísimo, loco. Lo tienes bien cerrado. Sí, ya. No, 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 no. Sí, ya. Quiero ser bien. Lo tienes súper cerrado. Sí, ya. Súper cerrado lo tienes, el loco. A él se va a dar la policía, se te lastima, ¿sale? ¿Cuál? Lo tienes muy lastimadísimo. Salud, que nos entregas para que no se den el anuncio oficial. Vamos, cabreros, la esquina azul no contesta la campana para iniciar el próximo round, obligando al referee Gaby Peralta a parar la contienda antes del inicio del quinto asalto. La ganadora por knockout técnico, Jocelyn, princesita tapatilla Arroyo. Bueno, señores, ahí está. ¿Qué futuro le depara, Zama? Es difícil predecir hasta dónde puede llegar una muchacha tan talentosa. Hay una sola cosa que no ha sucedido con ella, es que le pegaran. Le han pegado muy poco. Necesitamos saber qué ocurra cuando eso suceda. No preveo que suceda nada extraordinario. Va a responder a las expectativas seguramente, pero tiene que suceder y no ha sucedido. Ya se aproxima la pelea estelar aquí en Tapachula, Chiapas. Marco Antonio Barrera, mira nada más, estamos de manteles largos. Cintia nos visita, ¿qué haces por aquí? Cintia, ¿cómo estás? Soy aficionada a la casa del boxeo, no podía faltar aquí en Chiapas. Una gran función, cantamos junto con Víctor García. Está emocionante el ambiente aquí. Desde luego, Marco Antonio Barrera, ya se aproxima la pelea estelar, por supuesto. Un muchacho que conoces muy bien, como es Moisés Fuentes. Claro que sí, fíjate, con ese tipo de seguidores que tenemos, muy guapas, así le echamos más ganas. Entonces, el Moisés Fuentes, el titán de los pesos, chicos, sabe que tiene una responsabilidad muy grande. Quiere ser dos veces campeón mundial y no dudo que lo va a lograr porque trae muchísimas ganas. Tenemos muy activa Cintia todas las semanas en la nueva novela. No se pierdan corazón en condominio, se va a poner cada día mejor, 7.30 de la noche por la TK3. Así que ya lo sabe, no se mueva de donde está, porque está por subir al cuadratro Moisés Fuentes, que de nueva cuenta quiere ser campeón del mundo. Estará enfrentando a un colombiano, Luis de la Rosa, por supuesto, aquí en la casa del boxeo. Continuamos, aquí estamos. Bueno, señores, en presentación ya Enrique Bernache, el duende, extracción campeona azteca, justamente de esa gran camada que dio al Vázquez Rosas a Felipe el Gallo Urucuta. Aquí está Bernache, que ha tenido unos suelazos espectaculares, Lama. El gusano rojas ha habitado alturas que el duende Bernache no conoce. De todas maneras, esta pelea es más que interesante. Hay un replanteo siempre de habilidades y posibilidades antes del combate. Hay que ver cómo llega cada uno. Bueno, creo que el duende tiene algo de virtudes y de potencialidades no aprovechadas del todo y esta noche podría sacar alguna sorpresa. El duende Bernache, en presentación de Lupe Contreras, a través de Boxe Azteca 7, en este lugar que verdaderamente el palenque de la feria aquí en Tapachula, Chiapas, es espectacular con este lleno. Y aquí está justamente Tomás el gusano rojas. Regresó después de ese tremendo knockout contra Shinsuke Yamanaka. La verdad es que tuvo que pasar un buen periodo para que se recuperara Tomás el gusano rojas. Fue un buen rato el que estuvo ausente, poco menos de un año, y enfrenta a Jared Spadua para ganarle y dejar claro que está de regreso en el boxeo. Me parece que este chico puede hacer bien las cosas, el gusano que ya fue campeón del mundo. Desde luego hay que estar muy atentos con el gusano, hombre de tremenda experiencia. Y justo aquí en la presentación oficial, ojo con el gusanito que trae todas las ganas. Es una prueba interesantísima, Julio. Tomás el gusano rojas después de ese duro knockout, la verdad se había plantado la posibilidad hasta de retirarse. Pero creo que regresando lo hizo bien, pero le van a poner un examen bien complicado. Bernache es un tanquecito que insiste y ataca. Y la verdad es que le pusieron un tanquecito y la tiene complicada, porque Bernache nos ha regalado grandes, grandes combates como que nos dio con el Papa Rosa que nos tuvo al fil de la butaca. Sí, hay una diferencia importante de estatura, es un boxeador contra un pegador, Marco. Claro que sí, fíjate que el Bernache después de perder con un peleador zurdo, dijo que era un reto más grande. El Tomás Rojas aquí está. Vamos a ver qué fue lo que aprendió. Le está dedicando la pelea a toda la palma a Michoacán, porque allá de allá es su familia Bernache Mercado que le dedica la pelea a todos por allá. Bueno, señores, ahí está justamente el duende Bernache para enfrentar a Tomás el gusano rojas. Dos mexicanos, uno que quiere seguir creciendo, el otro que se quiere mantener. Dueno interesantísimo a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. La última pelea, Jonathan Lecona Ramos, fue el que le ganó al duende Bernache en la Ciudad de México. Suena la campana. Vámonos de campana, campana y de esquina a esquina. Un campeón deja todo en el ring, de patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y tenemos aquí a Tomás el gusano rojas vistiendo esa pantaloneta en color azul. Marino larga toda ella y el duende Bernache, la pantaloneta en color plateada. Mayor estatura, mayor alcance para el gusano rojas. Ahí lo prende bien con la mano izquierda. El último combate que tuvo el gusano fue contra Jadieres Padua. Esto fue en abril precisamente de este año. Eso significó su regreso luego del tremendo knockout del cual fue objeto de parte de Shinsuke Yamanaka, el peleador japonés. Así que está de regreso Tomás el gusano rojas que además está estrenando tatuaje ahí en el hombro. Derecho, mucha velocidad, buen examen aquí para el gusano veracruzano Julio César Chávez. Sí, fíjate Rodolfo que veo con mucha movilidad. Como siempre, siempre el gusano muy alegre arriba del ring, desplazándose muy bien, caminando muy bien todos los ángulos del ring. Ahí se abalanza Bernache pero luego lo abraza el gusano. Creo que Rodolfo nos van a regalar una gran pelea. Eso esperamos Julio César Chávez. Ahí aprovechando el alcance de la mano izquierda Tomás el gusano rojas. Desde luego que el duende Bernache intentará estar un poco más cerca y para eso tendrá que cerrarle las salidas. Una tarea muy complicada sin duda para Bernache. Pero lo tendrá que hacer así porque en la media y en larga distancia no tendrá oportunidad alguna Marco Barrera. Sin duda alguna el gusano sale, ahí lo agarran con ese upper, pero el gusano sale muy bien, agarra todo el coailátero, sale por piernas, muy largo él. Vemos a un duende Bernache que ya no está caminando a rebelde, está caminando bien. Nada más ahí tiene que tener paciencia porque la condición física del gusano va a ser ahí importante. Tiene que meter presión y ahí lo vemos cómo entra el duende Bernache. Alcanza a conectar con la mano derecha y el duende Bernache está pareja la pelea. Ha sido un buen arranque, no ha sido el típico round de estudio este primero aquí en Tapachula, Chiapas, que es un hervidero. Hay convicción y hay determinación por parte del duende Bernache. Tomás el gusano roja sigue manejando la pelea como la necesita ser a la media y larga distancia. Pero este duende, este duende está revolucionado, damazón. Se han movido mucho y se han pegado poco. Están todavía haciendo escarceos y buscando la forma de que mírame pero no me toques. Entonces en algún momento va a estallar la pelea, todavía no. Y al tercero sobre la superficie, Gaby Peralta les pide mayor actividad. Suelta la mano izquierda. No alcanzó a encontrar al duende Bernache. Percibo algo de respeto entre uno y otro peleador. Por supuesto saben de la capacidad, de la potencia que tiene el adversario esta noche. Y bueno, pues ya les está diciendo Gaby Peralta, están bailando. Mucho ruido y pocas nueces. Exactamente, mi Julio. Mucho ruido y pocas nueces. No está pasando nada para bailecitos. Para bailecitos en otra oportunidad. Ahora se anima el gusano. Ya se calió todo, ya se calió todo el gusano. Ahora sí logra meter la mano izquierda. Y así termina el primero aquí en Tapachula, Chiapas. Sí, la pegada. Sí, está moviendo bien. Sí, pero un poquito más cerca porque está distante. Bueno, señores, ahí veíamos a Sendai Tanaka, justamente ya radicado en México, japonés de origen, que está en la esquina del duende Bernache. Y caemos de inmediato a la marca de Marco. Puede que muy bien el gusano sale a hacer su pelea, tiene la experiencia, sale por piernas. Sabe que no se debe de pararle a un duende Bernache. Que ahí vemos cómo está entrando, está arriesgando ahí. Saliendo muy bien con su mano izquierda, levantándolo de upper. Y también del mismo gancho con esa mano derecha, pero también debe de seguir metiendo presión. Hay que acordarse, él tiene la juventud, tiene las ganas, quiere llegar a ser contra la experiencia del gusano. Solo la campana, la única, la más importante, la que todos quieren, la tarjeta de Dona Mala, Mala Mala Mita. 10 puntos para el duende Bernache, 9 puntos para el gusano rojas en el primero. La pelea que vimos en el primero, esa no va a ser la pelea. Estos tienen que trenzarse, tienen que encontrarse sobre el ring, cosa que va a suceder de un momento a otro. Sí, en el caso del gusano rojas, lo vi con demasiada movilidad. Creo que demasiado escarceo para tratar de pintar a un hombre más inteligente. No se está desgastando y se mantiene en el centro del coadilátero simplemente para tratar de contraatacar, Julio. Pero fíjate una cosa, la Amazon dijo una cosa muy cierta, ¿eh? Esto va a resultar. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. ¿Por qué? Porque el gusano es un estilista y es un fajador. Y también le gusta cambiar golpes y se le calienta muy rápido la sangre, Carlitos. Sí, definitivo. En el caso del duende Bernache, poco a poco empieza su actividad. Va metiéndose, va metiéndose a la pelea. Ya alcanzó en tres, cuatro ocasiones la mandíbula del gusano. Y él está calculando eso, pegar ahí para que le duela. Y en el caso del gusano, va a tener que hacer así todo el combate. Si es que quiere el escarceo, si es que quiere verse fino. Si quiere atacar, va a tener que cerrarse poco a poco y empezar a alcanzar al duende Bernache. Te escucho, Marco. Tiene que muy bien el duende Bernache, tirándole su mano izquierda y por encima del jab del gusano Rojas, en el cual, bajando ahí la mano, se puede ir por ahí. Muy buena decisión ahí que está tomando el Bernache, pero mucha movilidad por parte del gusano. Sí, movilidad del gusano. Insisto, creo que la opción es la inteligencia la que ha tomado el duende Bernache. Está esperándolo y ya lo alcanzó con la izquierda en dos ocasiones. Si el gusano sigue sin subir las manos, se puede llevar una buena sorpresa a la mano. De los dos, el más busca pleitos es el duende Bernache. Hasta ahora, él sí quiere pelear. Está buscando el intercambio que elude por el momento el gusano muy, muy desde lejos. Y vea nada más intentar abajo. Se descubre otra vez el gusano Rojas y terminaron por atacarlo ahí. Ataca, empieza a insistir con los golpes largos, que es lo suyo. Tratar de meterse y salir. La velocidad se puede acabar en cualquier momento si también Bernache empieza a atacar abajo, que no lo ha hecho. Termina por lanzarle el duende. Se queda cortito en el ataque. Ve el gusano y termina siendo rechazado. Te escucho, Julio. Sí, fíjate, fíjate. Creo que Bernache lo está haciendo bien en este round. Él nos está desesperando, Carlitos. El que anda desesperado es el gusano Rojas, que todavía no haya cómo meterle el golpe. No sé si quedaría un poquito tramado, Carlitos, con ese derechazo que le pegó. Yo, yo, pasa. Dímelo tú, mi Julio, que los golpes en los boxeadores se empiezan a doler y, por supuesto, termina por hacer daño. Bueno, a veces se queda duro con la sensación. Bueno, pues el gusano Rojas termina por machacarle. Ahora sí entró con un buen golpe. Se queda apaznado ligeramente el duende Bernache, que termina por rebotar en piernas. Está queriendo alcanzarlo. Está queriendo tocarlo. Está queriendo entrar. Termina por hacerlo. Se esconde el gusano Lama. El que pelea desde afuera, como el gusano, tiene la obligación de pegar golpecitos, conectar con la derecha, porque si no pega nada, va a ponerle. Entra el gusano en tres ocasiones. Se quedó parado el duende Bernache, que se iba trompicado. No está mal, pero terminaron por engancharlo en la casa del boxeo. ¡Ay, tiro como no! ¿Cómo te sientes? Prendieron al duende en la parte final. Ilumínanos con la magia, Julio César Chávez. Pues no sé si le vaya a alcanzar tú, Rodolfo, con ese último golpe que le dio el gusano. Ahí ese trabajo ya se lo dejo a don Lamazón, pero creo que fue un round muy movidito, como el otro. Ahí se ve en banda el gusano, pero al final del round lo agarra con esa derecha y esa izquierda. Que no lo puso mal, ¿eh? No lo puso mal, no lo puso mal. Simplemente nomás lo sacó de balanza. No, nomás lo caraltó un poquito. Exactamente, ahí llegó la combinación ahí de Julio César Chávez. El comentario sonó la campana. ¡Vámonos con la tarjeta de don Lama! Diez puntos para el gusano Rojas, el nueve puntos para el duende Bernache. La balanza se mueve muy sutilmente, señores. Un poquito para un lado, otro poquito para el otro. Y nosotros mirando con la atención. Aquí otra vez el gusano intenta estar con esa movilidad permanentemente. Ahora metió la mano izquierda, pero también se llevó un recuerdo. Y se anima ahora el gusano a soltar el volado de derecha. Empieza a calentarse más el asunto. El gusano Rojas es un peleador que difícilmente perderá la movilidad. Estaba acostumbrado también a esta posición climatológica, un factor de humedad altísimo. Aquí en Tapachula Chiapas no se necesita hacer mucho y ya uno está sudando, mi Julio. Sí, fíjate, fíjate, Rodolfo. Creo que el gusano Rojas no va a botsear toda la pelea, tú, Rodolfo. Porque son 10 rounds y el calor está inmenso aquí. La humedad está bastante fuerte. Entonces se puede agotar mucho. Creo que el gusano va a cambiar golpes. Tiene que cambiar golpes. En algún momento tendrá que llegar este intercambio de golpes. De hecho ya se queda un poco más estático. Aquí el gusano Rojas es el momento también de aprovechar para el duende Bernache. Desmayando ligeramente la guardia. El gusano es un hombre que siempre confía mucho en su capacidad de reflejos y en su juego de cintura. Y vean, ahí precisamente se engalla el gusanito después de quitarse la combinación. Precisamente tiene unos reflejos extraordinarios y maneja muy bien la distancia, Marco Barrera. Sigue el gusano por piernas. Ya vimos por qué no entra. Lo está agarrando ya el contragolpe del duende Bernache. En el cual lo agarró muy bien. Simplemente no lo siguió porque se mueve el gusano Rojas. Muy bien, muy bien la cintura. Bajando la guardia. Tiene muy bien el compás, muy bien abierto. Un pie que lo está estorbando todo el tiempo para no entrar al duende Bernache. Conforme siga avanzando la pelea, estarán más quietos y llegarán los intercambios de golpes. Dime, Julio. Perdón, me te interrumpa. Fíjate, creo que el gusano... ¡Oh! El gusano comete un error. Está bajando su mano izquierda y a ese le puede costar la pelea. Muy desmayada la guardia. Bien apuntase Julio César Chávez, el duende. Está intentando ahora acercarse. Porque las balas perdidas existen, Rojo. Y esas llegan en cualquier momento, mi Julio. Sin duda alguna, Eduardo Lamazón. Está llegando ahora con combinaciones de uno, dos. Lo ha hecho tres veces el gusano. Está intentando cambiar un poquito, acercarse algo. En la pelea por ahí se da cuenta de que sí le llega a Bernache y es posible que apriende. Permanentemente sigue jugando con el fuego. Tomás el gusano, Rojas con la guardia muy desmayada. Eso sí, cuando se aproxima un poco, levanta ligeramente. Ahí la guardia no lo hace del todo. Tiene la combinación a base de pura velocidad. Vuelve a conectar Tomás el gusano, Rojas el duende también se prende. Y están aquí en el furioso intercambio de golpes para cerrar el tercero. Y cuidado ahí. ¡Uy, qué golpe! Ahí logró meterlo. Pero se vale, se vale, se vale. No había terminado el round y le recordamos campeón azteca. Este viernes 11.30 de la noche ya arrancamos en la ingeniería. Campeón azteca, Tecate, round 4. Al aire. Bueno, señores, de regreso y caemos justamente con la marca, la marca de Marco. ¿No se han encontrado los estilos, Marco? Sí, no se han podido encontrar, están chocando muchísimo ahí sus pies. De repente hay intercambio de golpes por parte del gusano Rojas. Se le cambia después, ahí le pasan la batuta a un duende Bernache que también no puede alcanzarlo. Está muy largo el gusano Rojas, agarrando muy bien. Ahí vemos cómo hace ese movimiento de cinturas. Ahí, por más que estaba agarrando Bernache, saca una mano queriendo levantar gusano Rojas en el cual, pues, yo pensé que se había abarrenado, pero claro que no, porque el episodio no había terminado. No, no había terminado, lo dices bien. Tuvo que entrar acá de Iperalta para anunciarles que iba a sonar la campana en cualquier momento. Suena la campana, señores, y ya lo saben. La tarjeta, la única, la más importante, la que dicta en el boxeo, la tarjeta de Don Amala Malamita. 10 puntos para el gusano Rojas, 9 puntos para el duende Bernache. El duende tiene que entender que una pelea de boxeo también es una operación contable. Golpes que entran, contragolpes que salen, y se dejó ganar la iniciativa a lo largo de todo el round anterior. Sí, definitivo, yo creo que eso es el punto. Tomó la iniciativa el gusano Rojas y no dejó de molestar, no dejó de golpear a un duende Bernache, que no ha podido encontrar ese perfil perfecto, terminan por castigarlo. Choque de cabeza, señores, en unas guardias que son encontradas, uno derecho y el otro zurdo. Suele pasar, Julio. Así es, Carlitos, cuando hay guardias encontradas siempre hay cabezazos. Fíjate, Carlitos, creo que... Tomás, el gusano Rojas está cortado ya, es un hecho que se cortó. Tan buena pelea que estaba. Sí, 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 se va calentando la pelea. No creo que la vayan a parar, pero sí es un corte importante. Sube el médico justamente a revisarlo. Y ahí en la toma, señores, pues sí es un corte lateralizado que va justamente a un lado de la ceja. Bueno, es bastante grande. Es muy grande y envuelve toda la zona de la horquilla del ojo. Pero el gusano quiere pelear, dice que sí, mira. Lo que me queda perfectamente claro es que Gaby Peralta está ahí. Si recibe la instrucción del médico que la paren, va a ser muy desafortunado. Si quiere pelear, es que ahí está el giro, sí. Ni siquiera es intencional. Lamas, se enredaron y al regreso chocaron las cabezas. Un choque, un encontronazo de cabezas, todo involuntario. Va a seguir, ¿eh? Va a seguir porque el médico dijo, autoriza a seguir, va a su esquina. Le están tratando de reparar con algo de vaselina. ¿Le están poniendo vaselina? Sí, para que termine por resbalar un poco. O a la mejor acertada. ¿Esa quién te la sugirió, Bernstein? No, hombre. Bueno, señores, continúa el combate. Dice Gaby Peralta que vayan hacia adelante. Termina para encontrarlo el gusano. Saca la derecha en dos ocasiones. Uno, dos y termina por machacarlo. Otra vez el don de Berracha en esa posición. No se encuentra cómodo. Tiene que atacar, tiene que filtrar. Tiene que empezar a buscarlos, meterlos sus mejores golpes. Te escucho, Marco. Sí, que era ahí yendo para adelante, Carlos. Ahí queriendo mover la cintura. Empezando a ir a quitarle la distancia. Pero vemos un gusano rojas que ahí no se desanimó con ese corte. Todo lo contrario. Vuelve a regresar a su boxeo. No quiere entrar todavía. Ninguno de los dos se está animando a entrar muy bien. Vamos a ver cómo pasa. Ahí le mete nuevamente ese ya por encima del suyo al gusano rojo. Eso es lo que tiene que hacer el duende Berracha. Es sorprender. Meter velocidad y potencia. Porque sabe que eso puede mirar el trabajo de Tomás el gusano rojas. Que intentaba de alguna u otra forma. Y termina por cambiarle los ángulos. Ahí es Maestro Lama el trabajo de gusano. El duende se animaba más a lanzarse a la ofensiva en el primer round. Cuando no lo tenía tan cerca como lo tiene ahora. Más temeroso actúa y con mucha más precaución el duende. Sí, lo que pasa es que que te cambien los ángulos. Si recibas castigo dices, ¿cómo lo agarro, Julio? ¿Cómo lo agarro? No, y fíjate, Carlos, lo que me preocupa del gusano rojas. Es que baja mucho la mano cuando está en corto, Carlos. Y es ahí donde se pueden encontrar con un gancho o una derecha. Pero el gusano va a tener que atacar. Está cortado. Y con un peleador está cortado, está lastimado. Es más peligroso. Sí, definitivo. Es como un tiburón que termina por oler sangre. Es como un tiburón que venga al ataque. Va a despedazar. Pero también el duende Bernache dejó claro que tiene lo suyo. Tiene que buscar tener la iniciativa. Si no, se le va a complicar la cosa. Y Tomás el gusano rojas, vea nada más. Lo tiene maniatado a los movimientos que le hace. A las cintas. A tratar de meter su izquierda, que es fuerte, que es poderosa. Bien, el duende Bernache termina por atacar debajo. Cuidado, chocaron de cabeza. No había golpe. Entraba Tomás el gusano rojas. Lo agarra con la cabeza. Dice Gaby Peralta que si está bien. Gaby Peralta se dio cuenta. No podía contarle porque de alguna u otra forma se encontró con la cabeza. Justamente del duende Bernache. Sí, exacto. Gaby Peralta lo manda a una esquina contraria. Va a tratar de recuperarlo. Y le está quitando un punto, lo cual yo no creo que sea lo necesario, Marco. Yo creo que no, porque la verdad no fue ni intencional, ni con ninguna cosa que digas. Bueno, le quitó un punto. Se fue encima de él. Yo creo que eso tenía que haberlo pensado el referente. Yo creo que está bien que le haya quitado el punto. Ya le había chocado con la cabeza. Y ahora eso. ¡Ay, tiro! ¿Cómo no? Claro que sí. En la casa del boxeo. Vamos a subir esta mano a la guardia. ¿Listo? El corte es peligroso para el gusano rojas. Arráncate con la magia del campeón y vemos las imágenes, Julio. Sí, fíjate. Tenía un poco preocupado al gusano rojas. Ahí hubo un choque de cabezas. Y después con el mentón creo que lo agarró, ¿no? Cuando tuvo la caída del gusano. Ahí está cayendo golpes. Ustedes se abrazan. Ahorita vamos a ver, Rodolfo, cuando... Ahí está. Ahí era. Lo agarra. Claro que era el punto tú, Carlitos. Porque entra de frente con la cabeza. Exactamente. Ahí fue la... Mira, ese dudoso... Hay veces que los referis se tardan más, pero me parece... Es que... Carlitos me decía que él no vio... Si vio el cabezazo. Lo que no creo es que sea intencional. Aquí me queda claro que sí se agacha ligeramente un poco más el duende. Bernache. Queda criterio de Gaby Peralta. Arráncate con la tarjeta, la magia. Diez puntos para el gusano rojas. Ocho puntos para el duende Bernache. Sigo al referee. Tengo que descontar ese punto. La pelea sigue intensa, intensísima. Aquí está Tomás el gusano rojas. En este capítulo, el número cinco. Se han encendido los ánimos de uno y otro lado. Lo mejor está por venir. Logra meter bien la mano izquierda. Ahí el duende Bernache, las huellas de la batalla, reflejándose ya en el rostro de Tomás el gusano rojas. Puede ser peligroso, desde luego, el andar en este cuadrilátero conforme vayan avanzando los capítulos. Para Tomás el gusano rojas, un hombre de mayor edad. Es cierto, tiene una condición física extraordinaria el gusano rojas. Pero la juventud del duende Bernache puede ser un factor. Julio César Chávez. Sí, puede ser un factor. Pero fíjate, Rodolfo, creo que ninguno ha tomado la batuta. Veo una pelea sumamente pareja. Una pelea donde los dos se están estudiando. A veces entran, a veces no entran. Pero creo que el que está manejando mejor la distancia definitivamente es el gusano. Sí, no se ha decantado así de manera muy clara el poder. Aunque ahí el gusano logra meter bien la combinación e hizo trastabillar al duende Bernache que tendrá que estar más cerca. Y el gusano, desde luego, ponerle materia gris al asunto. No desesperarse. Es un hombre que, desde luego, basa mucho de su boxeo en su poderosa técnica. No es de tremenda pegada, aunque también ha tenido destellos importantes en su carrera en ese sentido. Poco a poco, tomando la manija, ¿cómo la ves, Marco Barrera? Puede que sí, sacando la experiencia del gusano Rojas ahí. No se animan a entrar. Coincido y, perdón, por regresar al round anterior con Carlos. Para mí no era que tarde el punto porque es un zurdo contra derecho. Siempre va a haber cabezado. Simplemente tenía que ver si era con la negociación de ventaja o no. Aquí otra vez manifestándose el gusano. Metiendo ahora la mano a la región blanda. Sigue manejando de manera extraordinaria el tema de la distancia. El gusano Rojas, aunque siempre correrá peligro por tener la guardia desmayada y pudiera ser la puerta de acceso para el duende Bernache. Lanza bien la mano izquierda al duende. El del estado de Jalisco ya alcanzó a conectar al veracruzano. Y otra vez le repite la dosis la Amazon. El gusano es un boxeador más imaginativo. Lleno de recursos. Hace más cosas sobre el ring y poco a poco hace más por la pelea. Ahí pistoneó y de qué manera el gusanito. Pero el duende levantó los brazos diciendo. Se calienta, se calienta el ambiente. No, no existe nada dijo el duende. Pero sigue ahí tratando de combinar. Se torna rasposa la contienda. Se está enojando el gusano. Se fueron cinco en la casa del boxeo. Ahora sí está parando conmigo. ¿Cómo sentiste él? ¿Cómo? No, bien, no me he sentado. Sí. Señores, de vuelta a través de Boxa Azteca 7 en la casa del boxeo. Caemos de inmediato. La marca de Marco Barrera. Venga, Marco. Una pelea que está portando un poco accidentada. Ahí vemos al gusano roja sacando la experiencia. Yéndose a su larga distancia. Un duende Bernache que lo está esperando ahí. Queriéndolo cazar con ese volado de mano derecha. Queriéndole arrancar la cabeza. Lo que está tirando es muy bien el jab. Se lo está tirando por encima del gusano. Pero nada más nos lo regaló en una ocasión. Ahí vemos al gusano roja agarrando su distancia. Se un duende Bernache saliendo por compás lateral ahí. Debería de planificar un poco más. Ir a presionar porque se está yendo la pelea. Sí. Fíjate que iba a mencionar casi lo mismo, Marco. Reiterando lo que tú dijiste. Vamos a caer de inmediato, señores, con la tarjeta de Donama. La maravita. 10 puntos para Tomás Rojas. El gusano. 9 puntos para Enrique Bernache. Es el duende. Yo veo algo de temor reverencial en el duende Bernache. Es el que reconoce en el oponente alguien superior. Por trayectoria, probablemente, o por pergamino. Podría ser más el duende, pero no se suelta del todo. Sí, y no se está atreviendo a meterse al 100%. Se escucha, Julio. Fíjate, yo creo que el Amazon tiene razón. Pero yo, más que todo, creo que tú, Carlitos y el Amazon, creo que el duende está esperando un solo golpe. Sí. Un solo golpe. Es justamente lo que... Está apostando, está apostando a un solo golpe. Y creo que Marco lo decía. Tiene que empezar a generar combinaciones, a tratar de meterse, a presionar al gusano, pero no lo encuentra, se le está escapando. Y en el caso del gusano, lo decía Eduardo también. Es más imaginativo, más creativo. Genera movimientos que sacan de balance al duende Bernache. El duende tendría que estar presionando a todo lo que da para tratar de encerrar al gusano. Se cae, claro que se cae. Es cosa de pegarle, Marco. Claro que sí, fíjate, tiene que meter presión, empezar a echar la imaginación ahí. Un gusano rojas que sabemos que tiene la experiencia, sale por piernas, mueve la cintura, baja las manos hasta para invitar a un duende Bernache que ahí se anima con la izquierda, pero le faltó rematar con la mano derecha. Sí, exacto. No solo puede mandar un golpe. Y ahora termina por meter hasta codazo. No le importa, dice el gusano que se queda parado. Y lo quería cascar en la nuca. Esto, se está empezando a asustiar un poquito la mano. Tiene que darle continuidad a su trabajo. El duende Bernache pegó un golpe, pero no lo siguió. Y permitió la contra, la réplica, la respuesta del gusano. Y lo cierto es que el gusano se está calentando. El gusano ya quería pegarle. Es más, quería agarrarlo a patines, pero no se está dejando. Sí, creo que se está poniendo un poco la pelea, un poco rasposa. Pero creo que ahí lo que tiene la culpa es el referee. Debe de intervenir rápidamente y llamarle la atención, Garretos, para que la pelea sea juego limpio, como dicen en fútbol. Sí, definitivo. Termina para encontrarse los dos. Uno con la upper de izquierda, el otro termina por meter de volado. Y dice el duende, ¿Te agarré? ¿Te agarré? Claro, y termina entonces por el gusano Rojas, que manda también la derecha para tratar de marcar la distancia. Termina por hacerlo, está tratando, buscando ritmo de pelea. Y en el caso del duende, a buscar pegada, pero necesita presionar. No puede ser esto. Ahora el gusano es el que presiona porque le están dando la iniciativa. Termina por entrar los dos. Entra el gusano y también termina por combinar el duende Bernache porque lo vio ser carama. Bernache tiene la obligación de provocar la pelea, de hacerla estallar, de acercarse el intercambio de golpes. Así todo le está resultando relativamente cómodo al de Veracruz. Exacto, es lo que está sucediendo. Le está resultando cómodo. El duende necesita despertar, Marco. Sí, necesita despertar, meter presión, empezar ya a arriesgar ahí. Aquí le metió un ya, fíjate que lo trastabilló, pero ni cuenta se dio el duende Bernache porque estaba cachado. Si se hubiera dado cuenta, lo remata con la mano derecha. Yo también me di cuenta. Sí, así es. Termina por atacarse frontal. Ataque el gusano Rojas que se cubre. Se cubre el rostro cuando entra. Y dice el duende Bernache, te encontré, fue un golpe por cinco el gusano. Suena la campana, campeón Azteca, Tecaterra en cuatro. El viernes, 11.30 de la noche, cita imperdible en la casa del boxeo. ¿Estás a la corta distancia? Sí, 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 sí. Me suena el enojo, me suena el enojo. ¿Me dijo? Continuamos en la casa del boxeo. Vamos con la magia, Julio César Chávez, te escucho. Bueno, Rodolfo, creo que los dos peleadores como que no se caen muy bien porque cuando el Bernache conecta un golpe, levanta la mano, le dice, te pegué. Y cuando el gusano, pues se enoja, le tira, le quiere, lo quiere levantar. Le quiere levantar con el, pero no lo quiere levantar con las manos, sino con el hombro. Una tumba rompecuellos. Lo mejor está por venir, sin duda, mi querido Julio César Chávez. Ya sonó la campana y suena también la tarjeta de Eduardo Oriste, la mazón del Soto. 10 puntos para el gusano roja, 9 puntos para el duende Bernache. A esta altura de la pelea me gustaría poder preguntarles si saben lo que está sucediendo sobre el ring. Tienen que saber y si lo sabe Bernache, Rodolfo tiene que lanzarse ya con todo porque la pelea se le está yendo. Se le está escapando de las manos al duende Bernache y sigue manejando ahora la situación con esa movilidad, aunque alcanzó a conectar el duende Bernache a arrancar este capítulo del número 7. Un ambientazo aquí en Tapachula, Chiapas, en este palenque de la Feria que está totalmente abarrotado. Bien mete la mano izquierda el gusano, hace el intento y se lo quita bien con el manejo de la distancia Tomás el gusano roja. Ahí trata de meter velocidad y frecuencia de golpes. El duende Bernache otra vez el gusano metió bien la mano izquierda cuando se aproxima levanta la guardia inmediatamente y otra vez la mano izquierda llegando a destino final. Ya se ve un mayugón en el pómulo derecho del duende Bernache alcanza a conectar de nueva cuenta este gusano roja si le repite la dosis no con mucha potencia y ahora va a dar respuesta el duende Bernache pero hace falta que después de ese impacto vengan más Julio César Chávez. Sí, tú lo acabas de decir muy bien, Bernache está un poco indeciso pero este round ha estado conectando muy bien el contragolpe creo que le falta un poquito más decisión un poquito, un poquito que ajuste un poquito que combine más esa derecha y esa izquierda por arriba. El golpe de poder lo dio el duende Bernache aunque ha marcado como 4-5 Tomás el gusano roja sobre esa región lastimada del duende Bernache ahí tomando aire jalándose a nivel de pantalón no pasa absolutamente nada aunque el gusano ya se hacía hacia el costado como marcando que le ha sido un golpe no pasa nada se recupera el duende Bernache y bueno pues parece que está lastimado y se le dobló el tobillo y entonces se está esperando desde luego tener el tiempo suficiente para recuperarse Marco Barrera si fíjate caen en el resbalón siempre son peligrosos a veces caen en el tobillo o en la rodilla pero aquí en esta ocasión cayó se le dobló el tobillo cuando se fue al alón cual un resbalón un poco peligroso habría que darle una limpiadita ese ring por la pelea que viene la pelea estelar así es que vamos a ver que no haya pasado nada y que siga la contienda y bueno pues lo van a revisar de hecho aquí al duende Bernache parece que están ajustando ya simplemente aquí la zapatilla del duende porque el problema puede ser en mayúsculo vamos a ver cómo se siente una vez que regrese a intercambiar golpes ahí está y cayó de fe manera precisamente sobre el tobillo izquierdo ya arrancaron la basón te escucho si regresa la pelea yo creo que sin consecuencias parece que fue un dolor momentáneo interesante todo el duende tiene que lanzarse a la ofensiva sin ahorrar nada si no esto se le fue ahí conectó primero el duende pero el gusanito también hizo lo suyo se anima ahora el duende Bernache y otra vez un troque de cabezas el que sale impactado hacia atrás es el duende Bernache la diferencia de estatura y también las guardias encontradas siguen generando este problema está molesto está enojado el duende Bernache que no ha alcanzado a descifrar este crucigrama que se llama Tomás el gusano rojas adelante Rubio pues está enojado porque tiene golpes hombre vamos a pelear ahí está se está quedando con las manos amarradas lo prende el gusano rojas se anima y le pone velocidad y talento el gusano el duende Bernache ahí de pronto se ve acometido se bate en retirada ahora cambia de guardia el duende como para decir estás de zurdo pues bueno vamos a ver y logra conectar en la parte final el duende se fueron siete en la casa del boxeo ahora respira respira jalones jalones atención señores eso es vital que tenga que haber servicios médicos idóneos para un boxeador lo que sucedió con el duende Bernache que le sacudan la pierna y queriendo sacar el tenis forzosamente rompe con toda la actividad caemos de inmediato a la marca de Marco si se le traba el tobillo se le va ligeramente Marco si se va del lado Carlos estamos viendo la accidentada se está convirtiendo la pelea ese resbalón saca un poco de balance a un duende Bernache que no se ha podido concentrar bien no lo ha agarrado lo ha prendido pero no lo ha seguido entonces ahí Sendai Tanaka debería de empezar a ver una fórmula cuando se cambió de zurdo fíjate que me gustó muy bien lo prendió de volado de mano izquierda en el cual se la repirió en dos ocasiones pero el round no le alcanzó para más es que caramba yo pensé que era un tipo de esquina era el médico el que le quería sacar el tenis a tirones se acaba de caer le duele el tobillo y él le da tirones es imposible que existan médicos con tan poca capacidad sonó la campana la única más importante la tarjeta de Don Lama la maravita 10 puntos para el gusano rojas 9 puntos para el duende Bernache y Bernache sigue tirando los rounds a la basura dispara golpes a los 15 centímetros y resulta que el gusano está al medio metro y ahora si termina para agazaparse justamente el gusano rojas lo conecta te escucho Julio ahí si no estoy de acuerdo con la mazón creo que yo hubiera ganado el round a Bernache por todos los mejores golpes pero respeto respeto a la mazón bueno señores aquí somos incluyentes escuchamos todo tipo de opiniones termina por generar ahora justamente el gusano rojas le metió una combinación abajo que hizo bufar al duende Bernache pero se quedó parado para seguir trabajando ahí y terminó por salirse el gusano rojas necesita invertir en combinaciones el duende Bernache se le está escapando la pelea Marco claro que si también hay como que un respeto por los dos peleadores como que no quieren entrar no se animan están a la larga distancia querense conectarse dando un golpe y en lugar de seguirse o algo así como lo está haciendo dando un paso atrás y ya no nos vuelven a regalar otro si definitivo y ahora el gusano rojas le mete esa experiencia como que va a desmayar el cuerpo y de repente lanza a la derecha y termina por prender un duende Bernache que se está quedando corto en combinaciones se está quedando corto incluso al momento de trasladarse no encuentra el gusano rojas el gusano le gana también en el rubro inteligencia porque no ha pasado por el sacrificio que quizá previó en algún momento en la pelea así las cosas le están saliendo bien y para él más cómodo menos sacrificio y termina por empujarlo ahora el gusano rojas lo está encontrando se lo está llevando hacia atrás quiere encerrarlo un duende Bernache que le está cediendo toda la iniciativa y no parece ser la mejor idea termina por atacarlo lo encuentra en dos ocasiones pega en los guantes pero de todos modos el duende Bernache se está esperando quizá el momento de sacar una sorpresita al gusano que otra vez empieza a hacer el bailecito porque arriba del coelátero el agua está todo lo que da Julio y aparte está la humedad todo lo que da también creo que ve un Bernache muy indeciso creo que debe de forzar la pelea porque sabe que va perdiendo que sea por puntos pero si no forza la pelea se le va a ir definitivo tiene que forzarla se fue a refugiar ahí entendí que estaba queriendo cazar el gusano pero no es un solo golpe y aparte tiene con qué empieza a bailar ahora justamente Tomás el gusano rojas se acerca el duende termina por levantarlo Marco creo que sí y ahí lo vuelve a agarrar nuevamente lo levanta con la mano derecha pero no lo repite como que ahí lo agarra otra vez con la mano izquierda se engañan los dos ahí hay respuesta de parte del gusano rojas entra el gusano rojas en dos ocasiones y se vuelve a agazapar el duende Bernache y terminan por levantarlo una, dos reacciona pero le anuncia demasiado hay tiro señores terminan por encontrarse se da la vuelta el gusano rojas termina por engancharlo aparece Gaby Peralta últimos segundos de este episodio va a sonar la campana el tiro se pone mejor suena la campana hay tiro hay tiro hay tiro hay tiro como no en la casa en la casa el boxeo número 9 aquí en el tapachula la atención al duende Bernache que ha sido maniatado en la parte última de la pelea de Arráncate con la magia Julio César Chávez fíjate Rodolfo creo que ahora si hubo un repunte de quien lleva la batuta y ese fue el gusano rojas que estuvo manejando muy bien ese de sus largos brazos ahí se resbala pero lo estuvo agarrando con varias combinaciones izquierda y derecha muy bien ahí lo agarra otra vez mira fíjate bien muy bien creo que es el mejor round que lo hemos visto al gusano rojas ha hecho un buen trabajo sin duda Tomás el gusano rojas quedan 6 minutos y logran cubrir toda la ruta el escenario magnífico aquí en Tapachula Chiapas un ambientazo y más adelante vendrá Moisés Fuentes a buscar ceñirse la corona mundial mientras tanto llega la campana y llega también la tarjeta de Don Lama 10 puntos para el gusano rojas 9 puntos para Enrique Bernache el duende no fuerza porque no puede cuando menos esta noche lo que le estamos pidiendo hace ya 6 o 7 rounds que fuerza no lo ha hecho y la pelea para mi gusto prácticamente se le ha ido y es que ha habido una buena cantidad de peleas aquí en este escenario Gaby Peralta de nueva cuenta les pide tener cuidado con las cabezas por cierto han hecho un gran trabajo y ahora el que le quita un punto es a Tomás el gusano rojas tratando me parece que de lavar su error anterior mi Julio dice me equivoqué y ahora otra vez si así no se puede corregir pero así lo hizo Gaby adelante Julio no la verdad sinceramente veo mal al refiere y no tiene por qué por qué quitarle un punto simplemente llamar la atención bueno pero son guardias encontradas Rodolfo y así es el boxeo creo que fíjate el Duende Bernache lo estaba empezando a hacer muy bien estaba forzando la pelea porque a lo mejor le dijeron en su esquina que estaba perdiendo y otra vez volvió para atrás si y ha dejado de tirar golpes el Duende Bernache y esto señoras y señores se gana precisamente tirando golpes sigue manejando muy bien la distancia y la cintura esa cintura envidiable de Tomás el gusano rojas y los reflejos que tiene para quitarse las combinaciones están intactos haciendo un buen trabajo también en este capítulo el número 9 decía muchas peleas aquí en Tapachula y desde luego con este factor de humedad los peleadores los empapan materialmente así que cuidado con lo que viene en este ring más adelante Marco Barrera si claro que si se está poniendo humedad el gusano parece que está en casa si está en Veracruz un clima más o menos similar ahí baja la guardia invitando un Duende Bernache que se anima pero casi le da las lámparas ahí con ese volado habría que bajarlo un poco más tirárselo al pecho para poderlo atinar si se agacha pues al menos se lo da en el pecho o se lo da en la quijada se animó el Duende pero también fue conectado por Tomás el gusano rojas me parece que que ha entrado ya en terrenos de desesperación y simple y llanamente el Duende Bernache dice Lama ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? el Duende ya está boxeando con el gusano y no puede boxearle al gusano al gusano en estas peleas se le gana pegándole seco duro y fuerte como ha sucedido varias veces estamos entrando ya a la recta final de este capítulo número 9 el gusano sigue manteniendo la dinámica de golpes y con la mano derecha manteniendo a raya al Duende que ya no ha tenido los arrestos suficientes para acercarse y soltar combinaciones lo quiere hacer todo con uno solo y es difícil logró meter bien la mano y un resbalón provocó ahí también pues un problema para Tomás el gusano Rojas sin embargo logró mantener el equilibrio de manera impresionante cuidado ahí logra meter la mano izquierda el gusano se lanza con todo va tras el duende que bien lo pintó con la derecha y le metió la mano y la izquierda el Duende Bernache se tambalea puede ser el momento aquí para Tomás el gusano Rojas no hay respuesta por parte del Duende Bernache el gusano va hacia adelante le va cerrando el camino bien en los últimos segundos se encienden ya las luces Zambar no va a llegar el knockout vendrá la última llamada aquí en Chiapas vamos a caballeros este es el décimo y último asalto bueno señores de vuelta a través de Boxa este K7 caemos la marca la marca la marca de Marco bueno estamos viendo un gusano Rojas sacando toda la experiencia y sacando sus largos brazos una pelea muy accidentada aparte también de muchos resbalones ahí vemos por el ring que está un poco mojado tal vez de tanta agua o tal vez de tanta humedad que hay aquí en Tapachula Chiapas vemos como intenta un Duende Bernache que le faltó ahí un poquito arriesgar arriesgar un poquito no arriesgar muchísimo por la forma como le estaba peleando un gusano Rojas que se está yendo muy bien a su larga distancia lo agarró con o no pero el gusano Rojas pero no lo siguió también dio un paso para atrás así es que vamos a ver ahora cómo nos va en este décimo episodio bueno el gusano Rojas se puso a bailar cerca de nosotros nos metió un empapado ya mi Julio espectacular sonó la campana la tarjeta de Dolama la maramita 10 puntos para el gusano Rojas 10 puntos para el duende Bernache vamos al último y hay razones razones las tiene el duende para que nos regale un buen último terminó por ser cómoda la pelea para un gusano Rojas en la última parte porque es lo que le ofreció el duende Bernache el duende se empezó a quedar corto en combinaciones y en pasos y empezó a cederle campo, espacio el gusano lo va a aprovechar es lo que quiere es esto pintarle la cara justamente meterle las manos por donde pueda y el duende se lo ha cedido Julio aparte una cosa ya agarró mucha confianza el gusano Rojas se siente más seguro se siente bien plantado arriba del ring está manejando la pelea sabe que es el tuburrano sabe que va ganando y está manejando la pelea a como él a como él le conviene ay que buena combinación aunque el duende empieza a encontrar lo que quería termina por sacar un volado señores durísimo con la izquierda que se traga el gusano Rojas lo soporta pero metió también cuatro golpes por uno Marco de zurdo se ve mejor lo volvió a agarrar a prender con ese zurdazo ahí el duende Bernache pero se volvió a quedar ahí nada más con ese golpe un gusano Rojas que sigue con la movilidad moviendo intercambiando ahí con ese golpe entra otra vez el duende Bernache era lo que estaba buscando empezó para encontrarlo y ahora el gusano dice o me cuido o me lo van a mandar a la lona porque lo que está haciendo es cierto arriesgando queriendo boxear pero ya lo encontraba un dos veces la más vamos contando los golpes Carlos dos golpes del duende Bernache pegar pega muy bien pero pegar tampoco es suicida sí definitivo y atención señores dos golpes por seis ocho que ha metido el gusano también lo está tratando de pintar ahora y cubrirse más esa izquierda que ya la anunciaron en dos ocasiones Julio yo creo que mejor hubiera peleado de zurdo toda la pelea porque este round se está viendo muy bien el Bernache de guardia zurda aunque ahí se va en manga termina por encontrarse otra vez las piernas iba encima justamente el duende Bernache queriendo encontrar los ganchos cortos aparece el gusano rojas que termina por mandarle un upper cortititito pero no termina por alcanzarlo ataca el duende entra ahora el gusano lo levanta con upper de izquierda termina por irse hacia adelante lo abraza el duende Bernache le pegaron duro terminó por salir rebotado Marco fíjate que no le alcanzó ni el abrazo ahí lo agarró muy bien con ese upper un gusano roja ya se le ve parece que los dos párparos abiertos y entró con la nariz sí definitivo el gusano le ha costado en la última parte trata de moverse ataca con volado durísimo las palas pueden aparecer porque el duende las está mandando a Julio qué bárbaro qué bala le pasó su mando cerquititita de la mandíbula es lo que quiere el duende Bernache que ahora sí lo está encontrando se le cambió es sorpresivo lo que sucede ataca el duende que está en la nuca le quiere dar se mueve ahora el gusano rojas termina por moverse con estilo trata de cubrirse arriesgando el rostro completamente desprotegido ataca se le acaba el tiempo al duende Bernache ataca el gusano encuentran los dos entra una izquierda y una izquierda también el duende entra con todo está a punto de caer el gusano va a sonar la campana ya lo hace y se sigue andando después de la campana qué clase de pelea hasta con la cubeta se dieron qué clase de ganar en la última parte y la gente termina por reconocerse los amas 10 puntos para el gusano rojas 9 puntos para el duende Bernache yo anoto 99 91 en favor del gusano y los dos bueno se quedaron calientitos el combate te quiero escuchar Marco una pelea dura complicada para el duende y en la última parte por nada lo encuentro un episodio que tenía que haber hecho todo esto el duende Bernache desde que sonó la campana ahí vemos que también no fue fácil lo agarra otra vez con ese volado se lo vuelve a repetir sale muy bien por piernas con un gusano rojas en el cual sacando la experiencia pero vaya round que nos regalaron los dos un duende Bernache que se tardó se tardó en reaccionar de esa puerta sí caramba porque de haber llevado así la confiando hubiera sido otra le pegaron al gusano rojas que de repente lo hicieron tambalear le agarraron dos impactos que de terminaba por resbalarse no estaba mal verdaderamente pero seguían repartiendo en cualquier momento una bomba caída definitivo carlitos creo que si Bernache hubiera pasado así una run la historia hubiera sido otra pero no creo que le vaya a alcanzar no, no, no Rafa repíteme tu tarjeta por favor 99, 91 el favor de cruzano para aire para aire mira primero para aire ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué tal es? a veces si la pegada sí está moviendo bien sí pero un poquito más cerca porque está a la cabeza para atrás a la cabeza para atrás ahí te voy agua, agua, agua otro que me da agua voy necesito mucha distancia y que boxees a tu derecha ¿entendiste? agua voy, agua abre la boca vamos a subir esta mano ¿qué? a la guardia ¿listo? dos y tres vamos a tocar ¿por qué? eso fue bien primero respira al aire al aire al aire al aire ok dale agua ¿cómo te sientes? bien ahora sí está parábamos a mí ¿cómo sentiste él? bien ¿cómo? bien bien si si boxeamoslo para el otro lado y suéltale a la izquierda en todo no entres a la corta distancia ¿te preguntó a su hijo para no? sí, 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 sí ¿qué tal? bien ¿tienes condición? sí ¿listo? bien entonces ya como hay que apretar más mira el último vamos por el 10 tenemos toda la pelea ganada ¿viste? no le damos a nada damas y caballeros este es el décimo y último asalto señores escuchamos la decisión ya en la voz de Lupe Contreras damas y caballeros después de completar las 10 vueltas el juez Ruiz anotó 96 a 92 ladies and gentlemen to completing 10 rounds judge Ruiz scores about 96 to 92 and judges Polanco and López Cid score about identically at 95 to 93 y los jueces Polanco y López Cid entregan tarjetas idénticas de 95 a 93 a favor del ganador por decisión unánime en favor of the winner by way of unanimous decision Tomás Gusano Rojas le dan la decisión a Tomás el Gusano Rojas aquí está normal para lo que vimos un duende Bernache que en el último episodio quiso sacarlo estuvo muy cerca de poder hacerlo le faltó esa condicionante Marco estar trabajando presionando y presionando claro que sí como ese episodio del número 2 el número 10 si hubiera aventado toda la pelea es más si hubiera acabado antes por un gusano endesivo que iba para atrás no tenía la confianza de entrar pero bueno esto sirve de experiencia esto no se acaba así esta joven tiene mucho por aprender sí definitivo me parece que el duende Bernache tendría que meterse otra vez en la cabeza que puede y sacarla delante de la mano una nueva buena presentación del gusano roja que no se rinde y que probablemente como muestra tanta dedicación tanta entrega tanto compromiso va a tener nuevas oportunidades de escalar a donde estuvo y quizá por qué no conseguirlo está en camino de seguir boxeando este hombre que nos brinda otra gran exhibición de su boxeo esta noche Julio te escucho no 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 estoy de acuerdo con la razón creo que vi un gusano que puede puede recuperar su canteneato así es señores la pelea estelar aquí en Tapachula Chiapas donde nos han tratado muy bien Julio aparece el titán Moisés Fuentes para enfrentar a Luis de la Rosa un hombre muy alto en la categoría y bien poderoso también sí Carlitos creo que es una pelea bastante interesante bastante dura para Moisés Fuentes pero creo que Moisés Fuentes tiene la capacidad para coronarse esta noche no digo que vaya a ser un compromiso fácil para Moisés Fuentes pero vea un chico muy poderoso en el mexicano Rama ese es cierto Sar pero Moisés es un tipo confiable es un hombre acostumbrado a dar espectáculo y comprometido con su carrera siempre confío mucho en él espero que el colombiano esté a la altura y vamos a tener un buen espectáculo si el colombiano asegura que va a entrar en la zona de Moisés Fuentes para atacarle abajo y despedazarlo ahí entonces estamos hablando de un gran duelo a través de Boxa Azteca 7 ayer señores el primer capítulo de Campeón Azteca que fue verdaderamente impactante ¿qué sucedió? ¿qué hizo Michelle Rosales? lo vemos a continuación Campeón Azteca Tecate Round 4 Campeón Azteca Señores, viene ya la pelea estelar aquí en Tapachula, Chiapas. Son las estrellas de emoción, su boca es tan sencilla, el pasajero, tú me lo ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, no tengo trono ni reina, no tengo trono ni reina. Desde el palenque de la feria, este es el combate estelar de esta noche. Este es el evento principal, que se ha traído a ti, presentado por Promociones Sanford, Tecate, patrocinador oficial, y el gobierno del estado de Chiapas. Presidente de la Comisión Local, el Dr. Martín Sánchez Contreras. Este duelo, pactado un límite de 12 vueltas, por el Campeonato Mundial Interino Mini Mosca de la OMB. This bout, set for a maximum of 12 rounds for the Interim WBO Mini Flyweight Championship of the World. Supervisor, Supervisor, Luis Pérez. Los jueces son, the judges are. Alejandro López Cid, Luis Ruiz, y Alfredo Polanco. El tercero sobre la superficie. The third man in the ring, José H. Rivera. Y ahora, damas y caballeros desde Tapachula. Señores, ubicados aquí en el palenque de la feria en Tapachula, Chiapas, en un lleno espectacular. Más de 8 mil personas presentes. Todo el equipo de Box Azteca 7, a punto de comenzar la gala estelar. Luis de la Rosa, el colombiano, ha sido presentado. Lo está haciendo en este momento para enfrentar a Moisés Fuentes, el titán de los pesos pequeños. Marco Barrera, te escucho. Fíjate que muy bien, un poco nervioso. Moisés Fuentes trae muchísimas ganas. Quiere ser campeón mundial, doble campeón mundial ahora en Peso Minimosca. La estatura para él, a ver, sea complicado. Ojalá que con Luis de la Rosa sea todo lo contrario, porque es muy bajito para el titán de los pesos, chicos. Escuchamos a Lupe Contreras, que tiene la presentación estelar a través de Box Azteca 7 en la casa del boxeo. Luis de la Rosa, el colombiano es el primer clasificado, Lama, y está buscando la opción de quedarse con la corona que hoy se dirime. Así es, César, busca el colombiano también. Moisés, muy de pie, retando al futuro. Es decidido, valiente, formidable. Una vez más ahora, como en tantas noches antes, lo va a mostrar, lo va a exhibir generosamente. Manea un record de 17 victorias, con solo una derrota, un empate, y ocho de sus victorias por la Villa del Cloroformo. En 19 bouts, como profesional, mantiene un record de 17 victorias contra una derrota, una derrota, una derrota, y ocho de esos victorias, coming by way of knockout. El ex campeón mundial, peso mínimo de la OMB, de la capital mexicana, la ciudad de México, DF, Moisés, el Moifuentes. Largo, 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 el Moifuentes, campeón en la categoría mínima. Venció a Raúl García, vence a Julio César Félix. Acaba con Iván Calderón en Puerto Rico. Empata con Doni Nietes en un peleón allí en Filipinas. Y enfrenta a Gerardo Verde, al cual despedazó en Tijuana. Esa es la historia de este chico. Puede ir a más, Julio. Definitivo, Garretos, aparte del apoyo, fíjate cómo se siente. México, México, México. Vamos, vamos, Moifuentes. Se empieza la tira del corazónzote que traes, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquellos días? Claro, claro, claro. También mi marco se acuerda de esos días. Sí, claro, cómo no. Tres, la verdad, seis. Se te enchina, se te enchina el chico. El chino. Como dice Julio, la verdad es que la emoción nos llega a todos. El referee termina por revisar los cuatro puntos cardinales. Huestes listo, suena la campana. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Un campeón nunca tira la toalla. Tecate patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda por el campeonato mundial mini mosca de la organización mundial de boxeo. Aquí está. Usted lo puede identificar fácilmente. A Moisés Fuentes que viste la pantaloneta en color rojo. Los vivos son en plateado. Mientras que el colombiano Luis de la Rosa, toda la pantaloneta en color negro, se están atizando en serio. En el comienzo de este primer capítulo llegó la mano derecha también ahí de Luis de la Rosa. Pero Moisés Fuentes no se queda atrás. Metió castigo a la región blanda. Y ya se escucha el grito de México. México en esta arena que es un pandemonium aquí en el palenque de Tapachula en Chiapas. El público vibrando en serio, tratando de poner las cosas en su lugar ahí. Moisés Fuentes con esa mano izquierda alcanzó a hacer contacto y repite la dosis. Un golpe exacto no tiene errores como el nuevo Josh Formen Ultra. El colorante aprueba de errores que cubre las canas. Deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Josh Formen Ultra. No más canas. Así arrancó el pleito, Julio. Fíjate Rodolfo que estuve platicando con el manager de la Rosa. Y me dijo que es un fajador que va para adelante. Moï debe de tener mucho cuidado Rodolfo. Y lo prende con la mano derecha. Y lo puso mal al colombiano. Lo cimbró de pies a cabeza. Puede ser aquí el instante incluso para el Moï Fuentes. Otra vez va para adelante. Fue una derecha limpiecita. Acusó recibo del impacto el colombiano. Y otra vez se repite con la mano izquierda. Puede llegar incluso el knockout. Otra vez con la mano derecha. Va hacia atrás. El colombiano Luis de la Roja. ¡Es Alena! ¡Es Alena! ¡Es Alena! ¡Es Alena! ¡Es Alena! ¡Es Alena! ¡Otra vez! ¡Es Alena! ¡Es Alena! y por fin le va a pintar la cuenta, por fin llega a la cuenta, se había tardado el referee, incluso la primera vez que se agarró de las hojas, debió de haber por supuesto contado, y Moisés Fuentes viene por él, se lo quiere comer de un solo bocado, y otra vez con la mano de la pelea, y va a parar la pelea, va a parar la pelea, ¿qué hace que se mete, no se mete, no se mete, otra vez con la derecha y con la izquierda, ahí está Moisés Fuentes, recibe castigo, va a parar la pelea, va a parar la pelea, y gana Moisés es el primero, qué manera de salir a sacar la victoria, qué demostración de Moisés Fuentes, campeón del mundo, otra vez el de la capital, ahí está Moisés Fuentes señores, termina por sacar, un momento verdaderamente dramático para el colombiano, le fue pegando, lo fue mirando, lo fue deshaciendo, Marco Barrera empieza a hervir también, cuéntame Marco, qué reclamas, bueno me da tristeza que el OMB acaba de tener una convención, trae un referee inepto que por querer proteger al peleador colombiano, puso en riesgo su vida por la forma que le estaba pegando el titán del opción americano, así es, la verdad es que Moisés Fuentes, se estaba pegando demasiado fuerte Julio, pegó muy fuerte, y ahí está y termina por declararlo, se acaba un Luis de la Rosa, de qué manera el titán es un demonio, fue un demonio, la verdad no tuvo compasión del colombiano, que la verdad estoy con Marco Barrera, la verdad había de haber parado la pelea antes, porque estaba en riesgo su vida, fíjate que lo dice con una lógica extraordinaria, vienen de una convención donde se trató de proteger al boxeador al 100%, ven cómo estaba enredado en las cuerdas, ama. Moisés es el letal en su boxeo y acaba de hacer en Tapachula, quizá la pelea más espectacular de su carrera, digo quizá no porque haya dudas con relación a la espectacularidad de esta noche, sino porque habitualmente sus peleas lo son, estamos en presencia de un valor del boxeo mexicano, un muchacho que vale oro, un muchacho que vale millones y que tiene sobre todo mucho futuro, aquí señores hay algo para festejar, festejemos. Sin duda alguna, un golpe exacto que no tiene errores, como el nuevo Josh Torment Ultra, el coronel te aprueba de errores que cubre las ganas, deja de actuar cuando llegas al color perfecto, con Josh Torment Ultra, no más ganas, qué clase de impacto te dio Moï Fuentes, salió el colombiano a recetarle también, pero cuando se dio cuenta Moï que tenía que soportar para pegar más fuerte, empezó a hacerlo, los ganchos abajo hicieron que bajara la guardia, pero los golpes volados de Moisés son letales, son poderosísimos, por eso vemos un gran futuro en este chico, mide lo que mide, da la categoría, apunta para ser un penta de verdad, mi Julio. Sí, la verdad que sí, dejó una gran impresión, la verdad, yo tenía un poco de temor con la derecha volada del colombiano, pero afortunadamente no llegó, creo que Moï que no le dio tiempo ni de respirar, Carlito. Es un experto, da el golpe perfecto como el nuevo Josh Torment Ultra, cubre las ganas y deja de actuar cuando llega al color perfecto, para resultados perfectos, siempre con Josh Torment Ultra. Ahí está la victoria, ahí está la victoria, Moisés Fuentes en una noche fletórica en Tapachula, en Chiapas. Una acumulación de golpes obliga al referee, José H. Rivera, a parar la contienda. Anuncio oficial, señores, el resultado con Lupe Contreras. Cuarenta segundos del primer asalto, ladies and gentlemen. An accumulation of blows, forces referee, José H. Rivera, to call a halt to this contest with an official time of two minutes, 40 seconds of the opening stanza. The winner, by way of technical knockout, and now, the intra, WBO mini flyweight champion of the world, el vencedor por knockout técnico, y ahora, el campeón interino, peso mini mosca de la OMB, en la Ciudad de México, DF, Moisés, el muy fuerte. Gracias. Bueno, señores, ahí están muy fuertes, la verdad, contento, ya es campeón del mundo. Quiero mandar un saludo a Carlos Soto Gutiérrez, que se recupera de pronto, hijo de nuestro amigo Humberto Soto, tuvo una lesión fuerte en el pie derecho. Échale ganas, hijo, te apoyamos, para irnos echar una cáscara. Venga, un abrazo de todo el equipo de Box Azteca. Yo quiero mandar un saludo para Clínica Bajamar, si se puede, llamen a www.clinicabajamar.com. Ahí está el Mois Fuentes feliz, ama. Sí, la primera lectura que hicimos cuando comenzaba la pelea es que el colombiano viene a pelear, viene por todo, no sale a especular, sale a buscar pelea, y además lo hace muy bien, de manera que yo comienzo a decir otra vez, como tantas noches, qué boxeador tenemos en Moisés, cuando Moisés responde y lo frena con un golpe ascendente a los planos bajos, impresionante, una capacidad de ser indiferente al problema y de responder con todo que tiene Moisés, que lo pone en un plano altísimo en el boxeo mexicano de estos días. ¿Cómo lo hizo tambalear? Mois estaba recibiendo. Es cierto, entraron algunos golpes, pero empezó a trabajar en su distancia, Julio. Cuando tienes medida a la distancia, empezó a generar un poder brutal. Definitivo, pero fíjate, Carlitos, yo tenía un poco de temor, Carlitos, porque Moisés Fuentes baja muchas veces la mano derecha y le entra mucho la mano derecha por arriba, y ese era el plan de pelea que traía el colombiano. Desafortunadamente, gracias a Dios, Moisés Fuentes no le dio tiempo de nada, lo agarró con ese gancho bajo y luego lo arrebató con la izquierda y luego la derecha y ya no lo soltó, Carlitos. Un Luis de la Rosa que es bien poderoso, pero la distancia lo mató, lo largo de los brazos. Terminó por hacer esto. Lo que vemos en pantalla con el Moisés Fuentes, el titán de los pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias!